Nueva ley estatutaria podría regular la recopilación de información crediticia y financiera en Colombia. A continuación, en Latin America Screening News. Acaba de ser aprobada por el Congreso de la República, pendiente todavía de sanción presidencial, una ley estatutaria orientada a regular las centrales que recopilan información crediticia y financiera, y también los bancos y entidades que les suministran dichos datos. La nueva legislación incluye la creación de amnistías o indultos por los que las personas en situación de incumplimiento podrían exigir la eliminación de sus datos de forma inmediata o dentro de un plazo menor al habitual. Además, se prohíbe la consulta frecuente del historial de crédito como factor de disminución de la calificación crediticia o para determinar decisiones laborales. Por último, se establece el silencio administrativo positivo a favor del titular en el marco de las reclamaciones que formule ante las centrales que recopilan información crediticia y financiera. Estos indultos o amnistías pueden dificultar a las compañías conocer la información completa acerca de los antecedentes crediticios de sus empleados o clientes y, por lo tanto, entorpecer la toma de decisiones. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar la información más relevante de Screening en Latinoamérica en Multilatin.com. Yo soy Alejandro Millán, director de Filo y Content Partner de Multilatin.